Esta noche vamos a preparar una brótola a la cerveza, en concreto a la poloneta. Esta cervecita me la acabo de abrir, tomé unos tragos y el resto lo voy a usar para la brótola. Tenemos dos filets de brótolas estupendas, frescos, estoy cortando en trozos. Tengo aquí un poco de pimiento verde, un poco de cebolla cortada como me gusta a mi, unos dientes de ajo, un poco de jengibre, limón, sal, pimienta y buen aceite de oliva. Y por otro lado estoy hirviendo unas papitas con cáscara que comeremos al vapor con aceite de oliva, sal y pimienta. Ahora les voy a mostrar los vasos. Ponemos una cantidad de aceite de oliva bueno, no demasiado, un par de cucharadas y vamos a echar nuestras verduritas a pochar. Tienen que estar un rato a fuego medio hasta que se pepochen, casi sin dorar, apenas al final. Y después le vamos a agregar nuestro pescadito, la cerveza, bueno ya van a ver que lindo va a ser nuestra receta. Y aquí al lado tengo unas papitas con cáscara que simplemente voy a hervir y luego nos vamos a comer condimentadas. Bueno, aquí tenemos nuestras verduritas rehogadas, un pelín doradas nomás. Vamos a subir un poco el fuego y vamos a poner los trozos de brótola, uno al lado del otro. Le agarren un poquito de color. Ya les he puesto sal. Pimienta, pimienta le voy a poner al final. Y en el momento que agarre un poquito de calorcito, le vamos a echar nuestra cerveza. También que quiero ver lo que está pasando. Ahí están, no tienen que pegarse, hay que moverlos. Un poquito que se cocinen así a fuego fuerte, vuelta y vuelta. Ya les muestro que tengo ya las papas apagadas. Listas para acompañar el plato. Y bueno, en un momento les voy a mostrar el siguiente paso. Ya tenemos aquí nuestra brótola, le di la vuelta. No hace falta que se dore, solo que agarre ese poquitito de color que puede agarrar con la cebollita. Estoy esperando unos segundos más para verla bien. Y ya voy a echarle la coronita. O sea que esto es brótola a la coronita. Señores, nos le hemos jugado. Un poco de pimienta negra para seguir dándole un gustito a este pescadito. Muy simple, casi hervido, pero muy delicioso. Y también se me acaba de ocurrir echarle apenas unas gotitas de la salsa mágica. Bueno, ya tenemos aquí nuestra brótola a la cerveza. Marroncita, linda, hervidita. Y ahora nos voy a servir y la vamos a llevar a la mesa. Les quiero mostrar tanto el plato como la mesa tan bonita que pusimos hoy. Bueno, ya tenemos servida en la mesa nuestra brótola a la cerveza con la papita. Y estrenamos mantel, estrenamos calabaza. Nos vamos a tomar nuestra copita de vino como siempre. Nuestras velitas, porque hoy vamos a hacer una cena romántica. ¿Por qué no? Gracias. 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 Gracias.